La Colombia que soñamos es un proyecto que convocó a jóvenes en 10 ciudades diferentes para producir un corto documental proponiendo una Colombia mejor. Para este año en su segunda versión se eligieron 750 cortos ganadores. La Colombia que soñamos es un esfuerzo del Ministerio TIC y Canal 13 y el operador Canal Zoom para abrir una ventana de comunicación con los jóvenes del país para que los jóvenes se atrevan a soñar con un mejor país y a través de un corto micro documental de dos minutos hablen con las audiencias digitales de la televisión pública. Después de la selección los productores y realizadores ganadores pasaron a una segunda etapa en la que participaron de talleres creativos en donde recibieron herramientas para perfeccionar sus proyectos. Ahora empieza una tercera etapa de desembolso en la que cada participante obtendrá 3 millones 500 mil pesos por los derechos de su corto. Esta vez tuvimos una participación masiva, llegamos a 1.500 inscritos muy rápidamente, la convocatoria se cierra justo antes de su fecha propuesta inicialmente, recibimos una interacción muy ágil con los participantes, los jóvenes llegaron a los talleres, se presentaron muchísimos, muchísimos menos problemas que el año pasado en cuanto a participación y en cuanto a temas administrativos. 1.500 jóvenes se inscribieron en esta segunda versión de La Colombia que soñamos, un proyecto que además de ser liderado por Mintic, cuenta con el apoyo de Canal Zoom y los ocho canales regionales del país. Esperamos una publicación y una relación con las audiencias digitales muy activa, que la gente opine, comente, que esté ahí para decirnos qué piensan, qué piensan de los cortos, qué piensan de las ideas que vamos a ver, de las 750 ideas que vamos a ver. Los cortos seleccionados tienen una duración de uno a dos minutos y fueron producidos en San Andrés, Cincelejo, Santa Marta, Quibdó, Armenia, Bucaramanga, Yopal, Popayán, Florencia y Pasto. Y a partir de septiembre serán publicados en las redes sociales y plataformas digitales del Canal 13. Así que muy atentos.